Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Bien? Muy bien. Me han dado la hora de la siesta, he tenido que renunciar a la siesta, así que si veis que me drogo, no os preocupéis, es 100% natural. Bueno, pues como he tuído hace un rato, vamos a tener regalos, ¿vale? Y muchas sorpresas. Son estos maravillosos calcetines de NativeScript, de propaganda. Aprovecho para deciros que tenemos un meetup de MadridJS en marzo, si queréis venir, que va a venir gente de NativeScript y por eso nos han dado esto para repartirlo. Y entonces voy a repartirlo entre vosotros. Voy a hacer una serie de sencillas pruebas. La primera es, ¿quién sabe qué es esto? Que levantad la mano. A ver, tú no, que te caíste en una olla cuando eras pequeño. Tú, por ejemplo. Blackbird, muy bien. Modelo. Muy bien, caballero. Perdonad. Era para que te despertaras, perdona. Se lo podéis dar al... Muy bien. Es un SR-71 Blackbird, que es el avión supersónico más rápido de la historia, tripulado. Esto es porque hay otros aviones que han ido más rápido, pero nunca con gente subida en ellos. Siempre automáticos, drones, tipo drone. Y este es el más rápido de la historia. Es el más eficiente. Y lo más curioso es que mientras el segundo en la lista del récord iba como a 2,7, a Mach 2,7, este llegaba a Mach 3,2 y era su velocidad de crucero. Era la velocidad a la que consumía menos fuel. ¿Vale? Menos fuel. Entonces es lo curioso de este avión, que no solamente era muy rápido, sino que además era muy eficiente. El resto podían mantener esa velocidad durante cinco minutos. Este se cruzó el Atlántico entero a Mach 3 y pico. Pues muy bien, perdona. Hay más oportunidades más adelante. Hoy vamos a hablar de cómo hacer software eficiente. Este soy yo. Según mi niña de nueve años, que la pobre todavía piensa que soy cool. Soy pinchito en Twitter y soy desarrollador senior, lo que quiere decir que soy viejo. Como podéis ver, ¿qué vamos a ver hoy? Para empezar vamos a ver qué es software rápido y qué es software lento. ¿Cuál es la diferencia? Un rollo barrio sésamo. Ahí se me han pasado dos. Cómo encontrar los hotspots de tu código. Luego, cómo hacer una prueba de carga. Y luego cómo hacer perfilado de tu código. Profiling. En este caso, microprofiling. Y por último, vamos a ver benchmarking. Cómo hacer un banco de pruebas de tu propio código. Ah, y luego las conclusiones. Muy bien, bueno, pues este sabéis quién es, ¿no? No voy a dar unos calcetines por esto. Hay muchos millenials que no lo sabrá. Este es súper coco que decía, esto es rápido. Esto es lento. Pues vamos a ver la diferencia, que no es una pregunta tan tonta como parece. Porque tú haces software. ¿Quién se dedica aquí profesionalmente a hacer software? Muy bien. ¿Quién quiere dedicarse pero todavía no? Muy bien, valientes. Una profesión sin paro. Bien. Muy bien pensado. Total, que tú haces tu software, lo entregas y llega el cliente y te dice, oye, que esto va muy lento. Y se te cae el mundo encima. Y dices, ¿qué quiere decir que va lento? ¿Por qué lento? ¿Qué es lo que le pasa? A ver, no, que tarda mucho. ¿Pero tarda mucho en qué? Porque claro, si tú te pones a procesar, yo qué sé, una imagen de 800 megapíxeles en Photoshop y tarda un minuto, pues, es que tiene que tardar mucho, que es una imagen muy grande. Solo de leer la de disco ya va a tardar eso. Entonces, ¿qué quiere decir exactamente? Le pasa a todo el mundo, no os preocupéis. Este momento temido le llega a todo el mundo. A los desarrolladores web, tengo una aplicación web, va muy lenta. A los desarrolladores de backend, tu API va muy lenta, tu base de datos va muy lenta. ¿Por qué te descojones? A Chuck Norris, efectivamente. La risa iba un poco. Tenía que ser ahora, ¿vale? Coronel, mi software no va lento. Sí, pero a Chuck Norris también le pasa que su software va lento. A todo el mundo. Bien, ¿qué quiere decir que es lento? ¿Qué está haciendo el software? Hay que preguntárselo primero. A lo mejor es una operación que ya os digo que va a tardar mucho. Está conectándose, tiene un ping de 100 milisegundos y está conectándose a Estados Unidos. Pues no lo vas a bajar de ahí. Hay un límite físico fundamental que no va a bajar de ahí. ¿Puede hacerse más rápido o es necesario oponerse a ello? ¿Puede distraer al usuario? Esto es un principio muy importante. Cuando hicieron, me parece que fue el Empire State, la gente se quejaba de que los ascensores iban muy lentos. Pero claro, tenía que subir, no sé, cientos de plantas. Entonces, los ingenieros vieron a ver si se podía acelerar, descubrieron que no, que el estado del arte en ese momento no lo permitía y dijeron, pues vamos a poner espejos en el vestíbulo. ¿Por qué? Porque la gente llegaba y en vez de estar ahí aburrida se miraban por el espejo de reojo y se entretenían. Parece una tontería, pero muchas veces tú tienes tu sitio web y te dicen que va lento y tú dices, pues voy a poner un relojito. Total, son 5 segundos. Pones el relojito y ya la gente no se queja porque ya sabe que va a tardar. Le está diciendo al usuario, esto va a tardar un poco, entonces no es necesario hacer más. Lo primero es siempre ver si de verdad va lento y qué quiere decir eso y cómo podemos arreglarlo de la forma más sencilla posible. Puedes evitar hacer algunas cosas, estás haciendo un montón de operaciones que a lo mejor al usuario no le interesan, pues entonces intenta evitarlo. Estás procesando una imagen y guardándola en disco, pues intenta no guardarla en disco. Mantenerla en memoria el tiempo que sea posible y luego en background ir guardándola, por ejemplo. Entonces, primero tienes que pensar qué está haciendo tú. Una vez que pasas esa barrera de decir mi software de verdad está ocupado, está haciendo cosas y no puedo librarme y no puedo distraer al usuario. Tengo que pensar qué está haciendo con todos esos ciclos de software. Porque cuando dicen que una CPU va a 4 gigahercios, lo que quieren decir es que en cada segundo tenemos 4 mil millones de ciclos, que se dice pronto. Entonces tenemos 4 mil millones de ciclos en los cuales estamos no haciendo nada. Estamos minando bitcoins. ¿Qué hacemos exactamente con ese tiempo? Luego, tienes un toolchain que quiere decir lo que va desde tu código hasta que se pone en producción, que tiene una eficiencia máxima. Por ejemplo, si estás haciendo javascript en el navegador, ahí estás andando en un navegador que eso tiene una eficiencia máxima. Entonces, quizá no pueda salirte de ahí. En Node.js, por ejemplo, que los ejemplos que vamos a ver son de Node, tenemos un intérprete y un compilador. Hay una cosa que interpreta el código, porque es javascript. Entonces, primero, cuando hace la primera pasada lo interpreta. Pero si ve que va a usarse mucho el código, entonces lo que hace es compilarlo. El just-in-time compiler, el JIT. Entonces, compila el código y las siguientes veces lo va a ejecutar compilado. Entonces, tenemos que conocer nuestro toolchain para conseguir la máxima eficiencia que puede dar. Si no sabemos lo que está haciendo y simplemente decimos, pues, es java. Bueno, se lo corre la JVM. Claro, no vamos a poder meternos más en lo que está haciendo y optimizarlo. Y luego hay veces, que en realidad son las menores, en las cuales estamos usando, por ejemplo, un algoritmo de búsqueda que es poco eficiente. Esto en las clases de computación. ¿Quién estudia informática de aquí? Sin miedo. Estudia, estudia. Está estudiando ahora. Vale, pues, sabéis que ponen mucho énfasis en esto, que es el algoritmo de búsqueda. Y, en realidad, esto es la menos de las veces cuando importa de verdad. Y si pasa, pues, te buscas, yo que sé, en Google y dices, algoritmo de búsqueda con mucha eficiencia o ordenación con más eficiencia. Es decir, se pone mucho énfasis en esto en la teoría, pero luego en la práctica es lo que pasa menos veces. ¿En entrevistas? Pues sí. Bien, ahora tenemos aquí una bonita frase por unos calcetines de NativeScript, los que habéis llegado tarde. ¿Quién sabe de quién es esta frase? Fijaos, sobre todo, en la parte que está en negrita. La optimización prematura es la fuente de todos los males. ¿Quién? ¿Perdón? Donald Knuth, muy... Lo siento. Segunda. Ahí está. Pues Donald Knuth, que es un computer scientist que ganó la medalla Turing, decía que la optimización prematura es la fuente de todos los males. Luego, esto tiene un contexto que es importante saber también, que él te dice, si no sabes realmente... No te puedes preocupar de la eficiencia antes de saber si tu software va lento o no, porque estás tirando el tiempo a la basura y el esfuerzo a la basura. Hay mucha gente que programando en JavaScript te dice, no, en vez de igual, igual, por ejemplo, pon siempre igual, 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 que es más rápido. Sí, es más rápido, pero son a lo mejor cuatro nanosegundos lo que te estás ahorrando en cada comparación. Entonces, hasta que no sepas si de verdad es el cuello de botella, mejor que no te preocupes. Hombre, si sabes que todo tu código es realmente crítico, pues entonces sí. Si estás, yo que sé, programando el Apollo 11, vale, pues sí, preocúpate. El trabajador espacial, la Estación Espacial Internacional. Pero si no, pues no te preocupes tanto hasta que no llegue el momento. El software rápido se consigue así de esta forma. Aquí tenemos un bonito diagrama de flujo. Se empieza arriba y dice, ¿quieres hacer las cosas rápido? ¿Quieres hacerlas bien? Entonces supongamos que quieres hacerlas rápido. Te vas por la derecha, teclea rápido, ¿vale? Programa rápido. ¿Has terminado? ¿Funciona ya? No, funciona ya no. Así hasta que funciona. ¿Funciona ya? No. Todavía no. Pero se ha vuelto una masa inmanejable de código espagueti. Pues nada, entonces lo tiras todo y vuelves a empezar. Ahora suponemos que queremos hacerlo bien. Decimos, vamos a hacerlo bien. Entonces, programa bien. Luego dice, ¿has terminado ya? No, ¿has terminado ya? No, ¿has terminado ya? No. ¿Has terminado ya? No. Y los requisitos no han cambiado. Pues tíralo todo y vuelve a empezar. ¿Cómo se llega al buen código? Nadie lo sabe. Esto es para escribir código normal. Pues imaginaos para escribir encima de código que ya sea rápido. Se vuelve más complicado todavía. Lo que sí sabemos es que el código, el software rápido no se escribe rápido. ¿Vale? Hay que dedicarle tiempo a optimizarlo. Si nos dedicamos a hacer el código por defecto así en el modo de efecto, pues no sale rápido por más que optimicemos prematuramente. Vamos a estar perdiendo el tiempo donde no se necesita. En lugar de dedicarlo a donde de verdad se necesita. Ahora tenemos aquí, por unos calcetines, una serie de ordenadores y consolas. Están salteados, ¿vale? No van de más antiguo a más moderno ni nada. El más antiguo es el de abajo, el Apple IIe. El más moderno es el Apple iPhone X, el Lenovo ThinkPad 13, así de este tipo. Tenemos también un Samsung S7, parecido a este. Y una serie de ordenadores. Vamos a ver cuál es más rápido, pero vamos a fijarnos en este caso en la latencia. El tiempo de respuesta es desde que yo muevo el ratón o muevo el dedo en la pantalla hasta que veo la respuesta, hasta que cambia la pantalla. ¿Vale? ¿Quién quiere arriesgarse? ¿Quién ha sido? No te había dicho que sí. Yo no lo sé, pero tengo la Nintendo. Nintendo Game Boy, vale. No, pero cerca, muy cerca. ¿Tú decías? No sé, yo he hecho un minuto porque te puse la tecla. Muy bien. Caballero. Por favor. Un aplauso. Te lo mérito. Según las cifras que yo tengo no son 8, son 30, pero casualmente esto está ordenado de menor a mayor. Vais a verlo. Esto es ordenadores y estos son dispositivos, consolas y tablets y móviles. Entonces veis que el Samsung S7, del cual yo estaba tan orgulloso, aparece aquí en... ¿Dónde está? 120, efectivamente. Aquí está. Galaxy S7. Veis, está aquí en la cola. El más rápido es el iPad Pro con lápiz, lo cual indica que se han tomado un esfuerzo extra. ¿Por qué? Porque cuando estás con el lapicito, cuando hay un poco de lag, de latencia, se nota mucho. ¿Habéis probado hacer el dedo en una aplicación cutre que va pintando un rato por detrás? Pues entonces los del iPad este se lo curaron más todavía. Efectivamente. Y en ordenadores, curiosamente, el más rápido es el Apple IIe de 1983. Mientras que este Lenovo, desgraciado, 150. ¿Vale? Con Windows, con Linux seguramente sea menos. Pero bueno. Sí, hace más cosas, pero tiene un procesador que va, no sé, un millón de veces más rápido. ¿Cómo puede ser? Está ordenado justo al revés. ¿Veis? Lo he puesto así porque tiene trampa, porque parece que los de arriba van a ser los más rápidos. Pero es mentira. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque esta gente se lo curraba, ¿vale? El Apple IIe se lo curraron. Y entonces lo que hicieron fue hacer todos los componentes a medida y todos pensados para el objetivo en el que estaba, o sea, todo optimizado para la latencia. ¿Vale? Mientras que si no te preocupas, ¿qué pasa? Tienes un montón de interfaces estándar, tienes un montón de buses, un montón de cosas que te acaban retrasando, y al final el resultado son 120 o 150 milisegundos desde que pones el dedo hasta que ves la respuesta. ¿Vale? Es decir, de nuevo el mismo mensaje. Para optimizarlo hay que dedicarle esfuerzo. Si no le dedicas esfuerzo, lo más probable es que acabe siendo lento. Ahí tenéis la fuente. Bueno, ahora como este caballero está buscando un geyser y lo ha encontrado. Estas cosas son de Darwin Awards. ¿Quién conoce los Darwin Awards? Pues la cuenta de Twitter. Yo es que no puedo evitar reírme cada vez que lo veo. Vamos a intentar buscar los puntos calientes de nuestro código. Luego he pensado que en realidad a lo mejor no es un geyser, sino una cosa de estas que que sale agua del mar así de repente una tobera. Esperemos, pero bueno. Bien. La regla de Pareto. Esto, venga, vamos a decir... ¿Quién es el autor de esta regla? No, pero Pareto, ¿qué? Pareto. No. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Nadie? No, 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 eso no vale. O sea, os digo el apellido y no me sabéis decir... En fin. Bueno, este es Vilfredo Pareto, que era un sociólogo italiano, el cual, por desgracia, no es conocido por sus citas así muy curradas. Esto, de hecho, yo no encontré la fuente de esto. Esta es una cosa que pone en la Wikipedia. Y, en general, pues he intentado buscar la fuente de todo. ¿Vale? Pero en este caso seguramente eran dos párrafos en los cuales el tío decía... En realidad lo que decía es que el 20% de los italianos poseían el 80% de la tierra en Italia. ¿Vale? Entonces se nota que era italiano. Aquí en España habría sido muchísimo más repartido, como sabéis. Bien. Entonces, el principio de Pareto, lo que nos dice es, preocúpate de las causas más relevantes. Seguramente con el código pase lo mismo, con tu código. El 20% de tu código sea responsable del 80% del tiempo. Esto se usa en un montón de ingenierías. Y, muy importante, se puede usar recursivamente. Es decir, si ya tenemos el 20% del código, ¿vale? Pues el 20% de ese 20% va a ser responsable del 80% de ese tiempo. Echando las cuentas, el 64% de los efectos viene solamente del 4% de las causas. Solo tenemos que preocuparnos, esa es la buena noticia. Solo tenemos que preocuparnos del 4% del código y con eso seguramente ya podamos acelerar el software hasta un 64%. Aquí es importante mencionar la ley de Amdal. ¿Quién sabe lo que es la ley de Amdal? Es una chorrada, no tiene ni diapositiva, pero lo que dice básicamente es, si una cosa te lleva el 50% del tiempo, pues no vas a poder acelerar el software más de dos veces. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque, hombre, ese otro 50% se va a llevar la otra mitad. Entonces, como mucho, aunque lo dejes en cero, tu software va a ir el doble de rápido, pero no más. Entonces, no vamos a conseguir acelerar el software tantísimo como parece. Siempre va, aunque reduzcamos a la mitad el 4% de ese código, pues ya conseguiremos reducir el 32% del tiempo original, que está bastante bien. Esto es una serie de leyes de potencia que se llaman, que hacen que la parte caliente esté en la parte verde que estáis viendo aquí. La parte amarilla es el long tail este que hay en internet, que es lo que hace que Amazon tenga éxito, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente quiere unas pocas cosas. Sin embargo, hay mucha gente que quiere cosas raras. Entonces, si tu público son la gente de las cosas raras, pues al final tienes un montón de público. ¿Vale? En este caso lo vamos a utilizar para lo contrario. Para decir, mira, mi código, las partes calientes de mi código van a estar de este lado y van a ser las que se lleven casi todo el tiempo de ejecución. Pues muy bien. Usar sampling. ¿Quién sabe quién es esta cita? Es muy fácil. Si no sampleas, no escalas. Y luego abajo hay una exégesis que dice que si piensas que esto es controvertido, entonces es que no tienes ni puta idea ni de samplear ni de escalar. Bueno, no me lo esperaba. Es Charity Majors, que es la CEO de una empresa que se llama Honeycomb, que hace una monitorización de MySQL, me parece que es. La tía es muy buena, la podéis seguir en Twitter, es muy interesante lo que dice. Es esta señora. Vamos a sacarla. Esto es relevante porque... Porque cuando estaba haciendo esta charla en NODJS Madrid, que la hice así para experimentar, ¿vale? Para mejorarla, para refinarla. Pues me di cuenta que el pelo de la señora se parece un huevo a la siguiente diapositiva. Me quedé topillado y digo, esto es una casualidad cósmica. En fin, una tontería. A lo que íbamos. Lo importante es que cuando estás perfilando algo, lo que tienes que hacer es samplear. ¿Por qué? Pues porque hay muchos perfiladores por ahí que miden todas las ejecuciones, te las guardan todas en un fichero, y entonces lo que pasa con eso es que tienes un fichero gigante, tarda muchísimo en generarse y ralentiza. Samplear quiere decir, tú mírame cada 10 milisegundos que está haciendo el código, y entonces de esa forma vas a sacarme las cosas importantes. Las que se ejecutan muy rara vez me interesan poco. Las que se ejecutan mucho las vas a sacar. Por desgracia, en V8, es el motor de Node, no hay, que yo sepa, nada que te permita hacer profiling, sampling, o sea, sampling profiler. Sí lo hay en Java, en la JVM, en el kernel también lo hay, pero no hay nada directamente para Node, que es una pena. Así que no lo vamos a poder usar aquí. Bien, pruebas de carga. Esto es estirar la cuerda hasta que se rompa. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos? Si quiero ver si va lento mi código, pues lo que hago es que lo ejecuto muchas veces, eso es una prueba de carga. ¿Vale? Por ejemplo, un servidor web le lanzo millones de peticiones. A Cholón, a ver cuándo peta. ¿Vale? A ver lo que tarda. En mi caso, yo lo que, cuando entré en LogTrust, que es donde trabajo ahora, me tocó hacer una librería de compresión. Entonces, ¿cómo pruebas la librería de compresión? Pues comprimiendo. Coges un fichero tocho y lo comprimes. ¿Quieres hacer una prueba de carga? Eso quiere que sea repetible. Entonces, coges siempre el mismo fichero. Y entonces, cuando hice eso, me di cuenta de que lo que estaba yendo lento era una función que hacía hashing, una parte muy específica del código que se ejecutaba en Mogollón. ¿Vale? Eso era lo más lento que había en todo. Entonces, para diseñar las pruebas de carga, lo que haces es, te traes el problema laboratorio. En vez de tenerlo en producción, en la máquina de producción, que normalmente es muy complicado de mirar, lo que haces es que te lo traes a unas condiciones controladas que puedas repetir y que sean, que estén todas bajo tu control. Por ejemplo, si estás en un servidor en Amazon, pues no sabes si el vecino de al lado está minando bitcoins y te está chupando toda la CPU. Sin embargo, en mi máquina yo puedo controlar y decir, a ver, lo meto aquí, vamos a ver. ¿Qué está ejecutándose aquí? Lo miro. ¿Qué está ejecutándose el productor MP3? Pues lo paro. ¿Entendéis? Contro las condiciones. Entonces, es muy importante traértelo cuanto más cerca posible a tu laboratorio, que es, vamos, a tu ordenador. De esa forma, puedes repetirlo cuanto quieras, en las mismas condiciones siempre, pruebas algo y vuelves a ejecutar la prueba de carga. ¿Que mejora bien? ¿Que no mejora? Pues vuelves a trastear. ¿Entendéis? Cuando lo estás diseñando, quieres que todo tu entorno sea reproducible iterar más rápido, es decir, puedes probar cosas más rápido, que si lo tienes que subir a producción a un servidor, volverlo a poner, esperar a que se haya un pico de carga, etcétera, etcétera. Ahora vamos con la primera demo. Como este señor, voy a hacer una prueba de carga y probablemente voy a hacer el ridículo, como él. Así que... Darwin Award. Vamos a ello. Voy a poner esto más grande. Entonces me voy a meter en el proyecto de LogTrust, que se llama LOLZA4, que es una librería de compresión de LCT4. ¿Vale? El trabajo que os he dicho antes. Entonces aquí le voy a decir, está todo bien, vale. Le voy a decir, NPM test, ejecuta las pruebas, en local. Y este tiene una parte que es la prueba de carga. Una de las cuales, por cierto, peta. ¿Vale? Que tengo que mirar. No es el momento ahora. Probablemente. Y veis que lo que estoy haciendo es, probar primero a comprimir un K, luego a comprimir 10 megas, miro el tiempo que tarda, con la librería hecha en C y con la mía. ¿Vale? De esa forma comparo y miro a ver si estoy muy lejos o muy cerca. Mi objetivo era estar como a... Otra cosa importante cuando haces optimización de código, es ponerte un objetivo, porque si no puedes seguir optimizando toda la vida. ¿Vale? Entonces, en este caso, yo me puse como objetivo, quedarme en un factor 2 de la librería original esta de aquí. ¿Vale? La parte de C. Y esta tiene también un modo Javascript, que es el que estoy usando aquí. Entonces, todo esto es código Javascript. Como sabéis, Javascript no es la cosa con más rendimiento del mundo, entonces no voy a llegar nunca al rendimiento de la librería de C. Pero bueno, me gustaría quedarme cerca. ¿Vale? Y aquí, en las pruebas de carga, vemos que esto se queda bastante cerca. La descompresión y la compresión se quedan un poquito lejos, pero bueno, en un factor 2. O sea, que es aceptable. ¿Vale? Luego comprimo datos aleatorios, descomprimo los datos aleatorios. Aquí tengo el checksum. Y de repente me doy cuenta que cuando es datos con checksum, tardo muchísimo más. ¿Lo veis? De 14 milisegundos pasa 62. Sin embargo, la descompresión también va mucho más lenta. Entonces, esto me indica que el código que hace el checksum va muy lento. Entonces, ya tengo el foco metido en un sitio. ¿Vale? Para hacer el checksum, aquí lo que se hace es, se calcula un hash de los datos que se va actualizando. ¿Quién sabe lo que es un hash? ¿Vale? Un hash es una cosa que te coge un stream de bytes y te lo reduce a un número manejable de bytes. ¿Vale? Cuatro bytes, ocho bytes. Por ejemplo, la firma digital funciona como un algoritmo de hashing. Tienes un documento muy tocho. Primero calculas el hash y luego firmas el hash que es más manejable. Entonces, ya vemos que el problema seguramente esté por aquí. Entonces, tengo aquí una cosa que directamente me hace el xxhash. ¿Vale? Pues tengo una prueba de carga específica para eso. ¿Cómo? Pues lo que hago es... Vamos a verlo. Tengo aquí un número de rounds que son 10 mil. Entonces, lo ejecuto un mogollón de veces. Y de esa forma, pues veo cuánto tarda. Y lo puedo comparar. Vamos a ejecutar solo esto. Y en otra consola le decimos npm test. Ahora me ejecuta solo eso. Y le puedo poner más rounds, por ejemplo, para ver si el efecto se sigue notando igual o no. ¿Vale? Pues lo ejecuto. Ahora va a tardar un poquito más. Y así tengo algo que sea más comparable. El problema de las pruebas muchas veces es que tiene mucho ruido. En este caso, por ejemplo, no. Porque veis que 10 veces más tarda prácticamente... O sea, 10 veces más... Iteraciones tarda prácticamente 10 veces más. Bueno, pues bien. Entonces, ya tenemos el problema localizado. Esto va muy lento. ¿Vale? De hecho, estoy haciendo un poco de trampa porque la de arriba es la original, la de abajo es la mía. ¿Vale? Pero la que se usa es la de C. La versión de C. Esta es la versión de JavaScript que venía y la de abajo es la mía. ¿Vale? Entonces, necesito ser bastante más rápido que la original. Yo no engaño a nadie. Esto es una charla avanzada. Esta es la parte aburrida. Bien. Pues ya hemos hecho la demo. Hemos visto cómo hacer una prueba de carga. Vamos a seguir de aquí. A partir de aquí. Ahora viene el microprofiling. Tanto el microprofiling como la prueba de carga como el benchmarking son técnicas. Estas técnicas las podéis usar o no vosotros en vuestra casa. ¿Vale? Lo importante es conocerlas todas y saber cuándo se aplica cada una. Entonces, esto es una fotografía tomada en una millonésima de segundos con una cámara normal. Lo que hacen es que el flash dura solamente una millonésima de segundos. Entonces, de esa forma podéis sacar una imagen tan chula como esta. Millonésima de segundos. Bien. ¿Quién sabe quién es esta señora? Bien. Venga, ahora para ti. No, no, pero ya tiene. En realidad el que primero... Dígame. Bien. ¿Quién sabe algo? Bien. El caballero. Tú todavía no tienes. Tú todavía no tienes cacetines. Bien. Aquí en este vídeo la señora Hopper tiene un cable de 30 centímetros y ella dice, esto es un nanosegundo, amigos. Entonces, la gente se queda topillada y dice, ¿esto por qué es un nanosegundo? Porque esto es lo que recorre la luz en un nanosegundo, 30 centímetros, una cosa así. Entonces, un nanosegundo es eso. Y luego más adelante saca un rollaco de cable y dice, esto son 300 metros, esto es un microsegundo. ¿Por qué? Porque es lo que tarda la luz en recorrer un microsegundo, una millonésima de segundos. Entonces, cuando estáis desperdiciando un microsegundo, que os parece muy poco, estáis desperdiciando todo este rollaco de cable aquí. Entonces, estáis tirando un montón de tiempo. Así que, por eso, la escala es relativa. Nosotros, en nuestro caso... Voy a pasar que si no se nos va el día. Pero ve el vídeo que está muy bien. Efectivamente, la Hopper muy bien, lo pone arriba. Granularidad del profiler. Esto es, si yo tengo una medición en mi profiler que tarda un microsegundo, pues difícilmente voy a conseguir medir nada que sea menos de un microsegundo. Entonces, por eso, la resolución máxima depende del tiempo de medida. Muchas veces, las medidas tienen mucho ruido. Las ejecutáis dos veces y veis que tarda un montón. O sea, varía un montón el tiempo de ejecución. Entonces, en ese caso, tened en cuenta que hay ruido, que no se va a notar vuestra mejora inmediatamente. Vamos a hacer otra demo. Otro de AlwinAward. Empezamos. Bien, tira la bomba. No, no, pum, muerto, están muertos. Otra oportunidad para ponerme en ridículo. Ahora lo que vamos a hacer es correr el microprofiler. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos aquí nuestro código. Yo voy a hacer aquí un recuadra de la librería. microprofiler. Vale, y ahora nos vamos aquí en el hashing y vamos a perfilar. Bueno, aquí en realidad no hace falta. Nos vamos directamente al código de hashing. Vale, que va a ser más interesante. Hasta aquí. La función que tarda mucho es esta de aquí, el update este de aquí. Vale, vamos a ver qué tiene. Vamos a echarle un vistazo. Tiene aquí una serie de comprobaciones. Luego tiene aquí más comprobaciones. Más comprobaciones. Aquí tenemos un bucle. Y luego tenemos otra historia. Entonces, esto es lo que vamos a perfilar. Ops, perdón. Común. Muy fácil. Muy bien. Ahora nos vamos aquí a la función. Y le decimos, primero empiezo a medirme desde aquí. Perdón. Y ahora, en cada punto que queramos, le decimos, mira, esto es lo que ha tardado en ejecutarse. Por ejemplo, aquí le decimos, console.log. No. MicroProfiler. Le decimos que mida desde el punto del principio. Le ponemos una etiqueta, por ejemplo, begin. Esto está justo al lado de begin. Y le decimos que cada 100.000 ejecuciones nos pinte el resultado. Como le estamos dando 100.000 iteraciones, pues nos lo va a pintar. ¿Cuántas veces? Muy bien. Sí, todo funciona bien. Aquí tenemos un montón de comprobaciones. Justo antes, vamos a poner aquí. Vamos a pensar que sí. Bueno, aquí. Aquí ponemos before loop, por ejemplo, otra etiqueta. Y aquí tenemos after loop. ¿Vale? Y nos tiene que pintar el tiempo que ha tardado en cada cosa. Y luego aquí ya terminamos. Este es el final del todo. Lo ejecutamos. Ahora está ejecutando con la librería de la competencia y ahora con la nuestra. Muy bien. Pues ya tenemos aquí los resultados. Fijaos, en 100.000 requests me ha tardado de tiempo de media 0,094 microsegundos. Es decir, unos 94 nanosegundos. Esto sería desde que empezamos hasta el punto justo después. Lo que quiere decir que esto es el tiempo de medida. ¿Veis? No hemos hecho nada, solamente tomar una medida. Esto es nuestra referencia. Luego, el before loop este de aquí tarda 300 microsegundos. Y después del bucle tarda 14 microsegundos. Y después ya al final son 14 microsegundos y muy poco. Es decir, ¿dónde se nos está yendo todo el tiempo? En el loop. ¿Vale? Pues entonces lo que hacemos es que nos metemos dentro del loop. Y le decimos al final de cada vuelta, aquí por ejemplo, le decimos que nos mida esto. Como esto se va a ejecutar seguramente muchas veces, vamos a ponerle aquí un par de ceritos más, por ejemplo. Volvemos a ejecutar. Mira, así me la da. In loop. Me dice lo que tarda. Solamente el trocito ese. ¿Ves? El in loop. ¿Pero el begin está fuera del loop? El begin está fuera del loop. Luego, el último está fuera del loop también. Y he metido uno dentro del loop que se llama in loop. Este de aquí. Tienes razón. Bien, bien. Correcto. Muy bien. Muy bien pensado. Ya decía yo que me salía raro. Gracias por favor. Toma, calcetines. Vamos a poner aquí loop igual a microprofiler. No, no, tienes toda la razón. Me ha salvado un momento embarazoso. Ah, ya lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer bien. ¿Vale? Medimos desde dentro del loop hasta fuera del loop. Y nos sale aquí el in loop. Y vemos lo que tarda. Cada vueltecita está tardando 85 nanosegundos. Pero un momento. Si el de begin ya nos tarda casi eso. Es decir, la ejecución realmente dentro es mínima. Son unos cuantos nanosegundos. ¿Vale? Y además una cosa muy interesante que podemos ver. Es que ahora el end en vez de tardarnos 14 microsegundos nos tarda 68. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que la medida está afectando un mogollón a lo que estamos midiendo. ¿Veis? No puedo, por eso decía que no puedo medir una cosa de nanosegundos y mi tiempo de medida son 100 nanosegundos. ¿Vale? Y pierdo toda la resolución. Aún así podemos ejecutarlo varias veces y ver si el in loop este se reduce o no. ¿Eh? Eso sería hacer sampling que sería más correcto. Efectivamente. O sea, si no tienes el in loop de sampling, pues es decir, 100 vueltas o lo que sea. De hecho, lo que estamos haciendo fuera es medir 100.000 vueltas. O sea, no sé cuántas dentro. Y sabemos que esos son 14 microsegundos. ¿Vale? Es decir, que no haría falta meterse tanto. Pero bueno, nos hemos metido por si acaso. Para comprobar que realmente tardaba ahí. ¿Vale? Pues muy bien. Pues esta es la segunda demo. Y ahora os voy a explicar el problema que tiene mi código. Que yo me di cuenta después de empezar a mirar esta historia. Lo que está haciendo aquí dentro del bucle son un mogollón de update y de... Básicamente muchos update. ¿Lo veis? XXH update. Y este XXH update me meto dentro. Y lo que está haciendo es dos multiplicaciones y un rotel. ¿Vale? ¿Y el rotel que hace? Pues casualmente está haciendo operaciones de bit. ¿Vale? Entonces lo que importa es que aquí tenemos dos multiplicaciones que seguramente son lo que se está llevando la mayoría del tiempo de mi bucle. ¿Qué es lo que tengo que optimizar? Esa multiplicación. La multiplicación la tenemos aquí. ¿Cómo multiplicar? ¿Cómo multiply? Perdón. Live common. Está aquí dentro. Y lo que está haciendo básicamente es multiplicar dos números de 32 bits. En Javascript tenemos un pequeño problema que es que no tenemos valores de 32 bits. Sí los tenemos pero están ocultos. No los declaramos nosotros. La máquina virtual declara algo como 32 bits cuando le interesa a ella. Entonces lo que estamos haciendo es multiplicar dos números de 32 bits. ¿Cómo funciona esto? Pues así. Lo dividimos en dos trocitos de 16 bits. Es lo que se hace normalmente Javascript. Porque el número por defecto de Javascript te da solamente 53 bits. Al multiplicar 32 por 32 te da 64. Entonces se nos sale de precisión. ¿Vale? Así que tenemos que hacer esta operación. Para multiplicar lo que hacemos es distribuirlo. ¿Vale? Que sería esto de aquí. Tenemos A1, A0, B1 por B0. Pues sería A1 por B0, más B1 por A0, más B0 por A0, más B1 por A1 por esa. Resulta que como son los 32 bits, los 16 bits más significativos de cada número, se nos sale de rango en nuestros 32 bits. Entonces esa operación nos la saltamos. Lo podemos optimizar y solamente tenemos tres multiplicaciones. Entonces a mí se me ocurrió, agrupando cosas y trasteando, que se podía hacer solamente con dos. ¿Por qué? Porque no necesito separar B en B1 y B0, sino que directamente multiplico y hago esto y me ahorro una multiplicación. ¿Vale? Entonces el siguiente paso es decir, ¿realmente esto funciona para algo? Pues aquí es donde nos metemos en mi proyecto Building Efficient Software. No me da tiempo de enseñaroslo todo, pero aquí sí que os puedo decir que tenemos lo que resulta al desensamblar las dos cosas. ¿Vale? Esto es lo que genera V8 cuando lo desensambla. Generas el código de x86. ¿Vale? Lo de arriba es igual. Esto lo he marcado a la parte que cambia. Y lo que sí podemos ver aquí es que tenemos un emul, otro emul y otro emul. Es decir, como teníamos arriba, esta es la trivial, tres multiplicaciones. Y con la mía, que la llamo Magic, porque me quedé topillado, solamente tenemos dos emuls. Entonces efectivamente nos hemos ahorrado dos multiplicaciones. O sea, perdón, una multiplicación. Lo hemos dejado en dos solamente. ¿Vale? Bueno, pues ¿cómo podemos averiguar si realmente eso es más rápido? Ahora pasamos al benchmarking. ¿Vale? ¿Quién sabe de quién es esta frase? ¿Alguien? Hay mentiras, mentiras asquerosas y estadísticas. Bueno, esto es difícil. Es de un... ¿Perdón? No, sorry. Es de Balfour. ¿Qué ha dicho? Balfour. ¿En serio? ¡Guau! Perdón. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer... Probablemente hay mucha duda sobre la atribución de esta... Por eso me flipo. Bien, el benchmarking es repetir la misma operación, pero ahora nos salimos del código y ejecutamos solamente el trocito que queremos ver si va rápido o no. En este caso la multiplicación. Puedo hacer un benchmark con las tres multiplicaciones y ver el tiempo que tardan. ¿Vale? Puedo conseguir toda la precisión que quiera, pero el problema está en que ahora estoy bastante alejado de mi código original. Así que hay que manejar los resultados con cuidado. Bueno, entonces... Itero... A ver, la optimización siempre es más difícil que encontrar un bug. ¿Por qué? Porque un bug sabes que lo vas a encontrar y lo vas a resolver. La optimización no sabes ni siquiera muchas veces si es posible hacerlo más rápido de lo que lo tienes. Y además tienes un montón de capas. Vamos a pasar a la siguiente demo. Este soy yo. Tío cachas, tía cachas, imbécil. Bueno. Esto va a ser muy rápido, ¿vale? Pero lo que sí podemos hacer es ejecutar un benchmark que tengo aquí que tiene todas las multiplicaciones. ¿Vale? Vamos a poner el ejemplo la return multiply. Y esto lo que hago es iterar un mogollón de veces. Os lo puedo enseñar. Bin benchmark return multiply. Hay una librería que se llama benchmark que puedes probar primero el bucle vacío, luego la multiplicación normal, el uin32 y distintas versiones. Es el trivial y el magic. Lo ejecutamos y vemos que el uin32 hace 10.000 operaciones por segundo, una birria. El trivial hace 1.700.000. Y la mía hace 1.680.000. Un poquito menos. ¿Por qué pasa esto? Esto es por un motivo que no tengo tiempo ahora de meterme a explicaros. Pero, haciendo esto, me di cuenta de que lo mío lo optimizaba y había una multiplicación de 32 bits en la máquina virtual que aparentemente, según esto, va más lento. ¿Vale? Va un poquito más lento. El emul se llama math.emul, la librería estándar de JavaScript. Entonces, vamos a pasar ya a las conclusiones. Me quedan dos minutos. Última cosa. ¿Quién sabe qué es esto? ¿Levanta la mano? ¿Tú? No he oído nada, pero vamos a decir que está bien. ¿Alguien se la puede llevar? Esto, a que parece un trabordador de mentira. Como de juguete. Pero fijaros que pone CCCP aquí pequeñito. Esto es una versión del trabordador espacial que hicieron los rusos en el 80 y pico para hacer la competencia del Shuttle. Curiosamente estaba mucho mejor diseñado que el original porque las toberas, en vez de estar aquí, estaban en el gordo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Los americanos dijeron, vamos a hacer un pepino gordo y encima la acoplamos de una nave y el fuel pasa del pepino gordo a la nave. Muy buena idea. No puede pasar nada mal, ¿verdad? ¿Qué puede salir mal? Y los rusos dijeron, no, vamos a hacer un pepino gordo y encima ponemos un avión y que se despegue, pero el que impulsa es el pepino gordo. Hace poco decían en las noticias, el Falcon X este es el cohete más grande o con más empuje después del Apolo 11. Mentira. El segundo, el Apolo 11 tenía 114 toneladas, 140 toneladas, podía subir a órbita. Este tenía 90 y, sin embargo, la energía este subía 100 toneladas. ¿Por qué? Porque estaba subiendo el vehículo de encima. El trabordador espacial, en realidad, era todo un vehículo, ¿entendéis? Pero esto es un cohete. Entonces, eso era mentira. El segundo es este de aquí. Pese a que estaba tan diseñado, tan bien diseñado, voló una sola vez y luego lo retiraron. ¿Eh? Y sin gente, efectivamente. Entonces, moraleja, tú puedes optimizarlo todo y hacerlo todo muy bien y ser un fracaso. Las conclusiones son, primero, no micro optimices hasta que te haga falta e incluso cuando llegues a ese punto no lo hagas a lo loco, ¿vale? Micro optimiza un poco con criterio. Inténtalo. Segundo, intenta mantener siempre el objetivo a la vista. De nuevo, otra foto militar. Lo siento es que las fotos Creative Commons no dan mucha variedad. La mayoría son del ejército americano, que las publica con esa licencia. Luego, persiste. El camino es muy difícil. Hay un montón de obstáculos en el camino de la optimización. Y hay que perseverar bastante. Yo me he tirado un mes, por lo menos, optimizando la librería esta, ¿vale? Y no hay balas mágicas de plata que maten al lobo, de repente al hombre lobo. Hay que intentar un montón de cosas y ver cuál funciona bien. Luego, abrazar el cambio, porque las cosas van a cambiar. De una versión a otra de V8 va a cambiar todo. Entonces, lo que ahora va muy rápido, seguramente, va a ir más lento la siguiente versión o más rápido y tienes que volver a probar, como tienes todo montado, volvés a probar y te adaptas. Y la última, quién sabe de... de quién es esta frase. ¿No? Bueno, en teoría es de Feynman, lo que pasa es que no he encontrado el origen de la cita. Así que en su lugar voy a pintar esta otra, que es mucho más bonita. De nuevo unos calcetines. Pista es de un español. ¿Perdón? Empieza por U. ¡Bien! Pero tú ya tienes muchos calcetines. ¿Quién lo ha dicho por aquí? ¿Tú? Venga. Miguel de Unamuno. La ciencia verdadera te enseña, sobre todo, a dudar y a ser ignorante. Entonces, todo lo que consigas con este trabajo, seguramente, puede que tenga sentido o puede que no, porque estamos mirando un benchmark que parte de un microprofiler, que parte de una prueba de carga, que parte de lo que está pasando en producción. Entonces, cuando hagas cada cambio, vuelve a probarlo en producción a ver si de verdad hace el efecto que tú piensas o no. Vuelve a trabajar otra vez hacia afuera. Ahí te has metido hacia adentro, vuelve a trabajar hacia afuera y mira a ver si todo se reproduce en todas las capas. Y si no, pues vuelve otra vez a probar y mira a ver por qué tu prueba está mal diseñada. Lo que yo vi en mi código es que el IMUL de JavaScript finalmente era bastante más rápido que mi operación. ¿Vale? Pese a que en el benchmark no salía. ¿Por qué? Pues porque el benchmark seguramente estaría mal diseñado. ¿Vale? ¿Vale? Conclusión, no tengo ni idea. ¿Vale? Y vengo aquí a deciros eso, lo siento. Pero no tengo más. Los dejo con la monja velarina. Aplausos. Aplausos.